Cualquier información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. Ari Boroboy y su hermano enfrentan 13 demandas en su contra. Entre quienes están demandando al cantante se encuentran empleados de Bobo Producciones, proveedores e incluso talento que representaba la agencia. Ari Boroboy y su hermano Jack, socios en la empresa de representaciones artísticas y eventos Bobo Producciones, enfrentan ya 13 demandas laborales en su contra. Aseguró el abogado que representa a varios empleados y proveedores que en semanas recientes fueron despedidos injustificadamente y sin recibir algún tipo de compensación. El abogado contó al programa de radio Todo para la Mujer de Maxine Gutzay que estas demandas incluyen a talento que representaba la empresa, propiedad del integrante de OB7. Incluso talento, no te puedo decir nombres porque todavía no los represento, pero están demandando y no solamente talento, sino proveedores de servicios y empleados, expresó el abogado al programa de radio. Cuando menos ya se nos han acercado 10 personas, entre proveedores, trabajadores y cuando se acercó la señora de limpieza, nos contó toda su historia y la verdad, no tuvimos más que representarla. Prosiguió. En este caso en particular, contó, la señora fue dada de baja sin previo aviso y se quedó sin seguridad social en momentos complicados como los que se vive con la pandemia, pese a que las autoridades pidieron a las empresas que no dejaran sin este tipo de cobertura a sus trabajadores. Según el representante legal, Bobo Producciones, su forma de operar consiste en despedir a los empleados sin previo aviso y sin ningún tipo de compensación. En algunos casos, hacen que sigan produciendo con la promesa de que en breve recuperarán su trabajo. El abogado no descartó que las autoridades califiquen sus acciones como un delito que pueda llevar a la cárcel al cantante y a su hermano. Este es el método Boroboy y lo siguen apuntando para eludir sus obligaciones, con la información que ya contamos y con todo lo que nos hemos venido enterando en estas tres últimas semanas, estamos convencidos que sí pueden incurrir en un tema que los puede privar de su libertad, concluyó el representante legal. Si te gustó nuestro video, recuerda que puedes apoyarnos suscribiéndote, dándole like, compartiendo y hasta la próxima. Gracias por ver el vídeo. Gracias.